El próximo viernes 23 estarán jugando contra Carmelita, el equipo de la Primera División. El segundo paso del convenio de cooperación deportiva que había firmado Liga Deportiva La Juelense en el estadio Alejandro Correra Soto. Yo creo que por acá concluimos. Estos jugadores se trasladan para allá. Gracias. Nosotros queremos jugar por ahí en Liga en Costa Rica profesional. Los técnicos y los dirigentes de la Liga tienen que diagnosticar qué potencial tiene, si puede servir a futuro.